Vemos que en la entrada de presidencia sí te están detectando la temperatura, te están proporcionando gel, a lo mejor aquí sí te están dando los cubrebocas, pero igual en la cima también se está dotando de todo eso, pero sí estamos batallando un poco en la coordinación de servicios primarios. ¿Ese señalamiento ya lo habían hecho y a pesar de ello no se ha dado? Sí, ya lo hemos señalado que se están faltando ahí las medidas sanitarias contra la enfermedad, pero pues no sabemos el por qué no se ha proporcionado de esas medidas a los trabajadores. ¿La recolección tienen medidas adicionales o extremas, ya que ellos están en contacto con los desechos? En recolección sí se les está dando en las mañanas los cubrebocas, carecen de servicio, carecen de protección del equipo para realizar su trabajo, ya que no se les está proporcionando guantes, no se les está dando guantes. En el área de servicios primarios no se está proporcionando el equipo para trabajar. Vamos, al personal sindicalizado a la fecha no se le ha proporcionado uniformes de trabajo, también estamos haciendo esos señalamientos. Aquí se les hace un...